1, 2, 3, todo está en pie, tocan sus parejas, vengan ya, tango, ahora bailar, sitúense en la pista, vamos a empezar Bailar, 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 bien así, mira la cabeza, bailar, vamos ya, bailar, bien así, todos en la mano Bailar, 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 Un, dos, tres, hay que mover los brazos y las piernas hacia atrás Vamos, dejarlos ser sentados en las sillas para despistar Bailar, bailar, bailar Soy el nieto de Peter Pan Bailar, sobre Mr. Dan, Max, Pan y Henry, Animal Bailar, en el sol es lunes Bailar, bailar Con bastantes, señor Rega y Carpanta en la agenda de los elefantes Bailar, bailar Tiene su esmando Bailar, bailar Mañana es el día redondo de antes de ayer Bailar, bailar No hay que hacer, esta es la fábrica de carne y de ratones calvos, azufos con jamón, cartujos y motor Un, dos, mambo Y hermano Antonio, trajo un tritonio, motor a moño Y un caliporio, abuelo y tiro, tubo marino Y te he querado, con tus petalos Bailar, bailar Bailar, bailar 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 Gracias por ver el video.